La Galería de Arte y Artesanía Ñandutí Garden es especialista en la elaboración de artículos teniendo como base el encaje típico de la ciudad de Itagua. Todos sus productos pueden ser personalizados. En principio había hecho un muñeco para plantera llamado Itaguasauro de madera, de trozos así que habían podado acá en el patio. No me acuerdo en qué año fue, a veces salió un artículo que Itagua tiene un historial de 400 millones de años atrás acá en la cantera donde se encuentran todavía fósiles y cositas prehistóricas y eso me dio la idea, me dio más motivo para crear el Itaguasauro. El Itaguasauro, bueno, no lo hago en especial que sea algún tipo de dinosaurio sino que sea un muñequito y está hecho todo de materiales reciclados botella gaseosa, cartón, diario, hule, alambre, bueno los pinto y por supuesto por ser itagüeño lo decoro con Ñandutíes y lo llamo Itaguasauro. Luego forro también Ñandutíes que la gente todavía no está acostumbrado pero a lo que compran aprecian forro de plástico porque el Ñandutí es muy lindo cuando está limpio, almidonado pero cuando se ensucia ya sea con bebidas, comida, salsa, se arruina. En cambio para evitar eso, hace dos semanas una persona compraron para llevar a Alemania y estar felices.